Bueno raza, como pueden ver aquí en toda la carretera, si se ve muy solo y venimos hasta aquí por una pinche consola. El día de hoy haremos una de esas tantas locuras que nos caracteriza. Y asimismo les mostraremos una nueva forma para comprar consolas a super precios. Y antes de empezar esta aventura les mando un saludote a todos esos miembros del canal que hacen todo esto posible. Un agradecimiento de corazón, sin más dilación pónganse cómodos que el video del día de hoy va a estar de locos. ¡Empezamos! El día de hoy les voy a enseñar un trucazo que nadie quiere que ustedes sepan, una nueva manera de conseguir ofertones a montones. Por ejemplo, hace poquito vieron que yo compré esta Sega Game Gear sin sus dos tapas por un precio cuestionable, ya que tuvimos que hacer una reparación bastante laboriosa. Pero, ¿qué creen? Con este método ya tengo otra con sus dos tapas y la verdad es que mucho mejor estética. También compré este PSP Go jalando al 100%, solo le faltaban sus tornillitos de acá atrás por tan solo 500 pesotes. Incluso estaba liberado, güey, la neta, de 10. Y para los que han estado viendo los videos del canal, también agarré una RTX 3060 de 12 GB por tan solo 4,500 pesos. Güey, eso fue una puta locura. Y es que no es un gran secreto que ya todos saben este método, el Marketplace de Facebook. Así que el día de hoy me he planteado esta misión de encontrar videojuegos en el Marketplace de Facebook. Y estoy 100% seguro que van a salir joyotas. Y a joyotas no me refiero con las zonas glaciadas que venden en Facebook. Eso, eso no lo busquen. Por ejemplo, si estamos buscando una Nintendo 64 de Pikachu, la buscamos. Y aquí, aquí le damos simplemente y guardamos la búsqueda. Es decir, cada que publique alguien una Nintendo 64 de Pikachu, nos va a enviar una notificación. Y de esta manera seremos los primeros en captar esta oferta. Por ejemplo, si yo quiero comprar un Xbox Series, simplemente voy a Facebook, guardo notificación y ya está. En mi caso, quiero comprar una Playstation 5. Este, voy a guardar la etiqueta para cuando publiquen una me llegue de inmediato. Actualmente, saben que soy metido en el mundo de las PCs y ando comprando gráficas para después cuando llegue a armarles una PC para ustedes, pues tenga mínimo ahí algunas gráficas. Así que guardaré la etiqueta RTX. También guardaremos Nintendo, Sega Game Gear, Xbox Clásico Azul, Ryzen 9, Nintendo Switch. Y vamos a guardar todas estas notificaciones para ver qué nos aparece en el transcurso de la semana. Así que, que empiece la cacería. Raza, acaban de publicar una joya de joyotas. Uno de los principales representantes de los juegos en móviles. En sí, esto que acabamos de encontrar es una reliquia. La Nokia N-Gage acaba de ser publicada. Este, ya estuvimos aquí tratándola desde hace algunos días, pero el men como que no tiene mucho tiempo. Si se fijan, me respondía cada día. Pero, ya entre llegando ahí un poquito, este, llegamos a un acuerdo. En vernos en un metro cercano, exactamente en Constitución. Y el precio es de tan solo 300 pesos. Una ganga. Así que vamos por esa consola a ver qué nos depara el futuro. Les voy a ser completamente sincero con esta compra. Ya que por mi mente pasó no poner esta Nokia N-Gage. Pero dije, esto les va a funcionar de ustedes para que estén precavidos. Ya que como pudieron ver en la toma anterior, ya me aparecía la persona como bloqueada. La compra fue tan pero tan rápida que no me dio tiempo de grabar una primera toma. Entonces, al grabar la primera toma y regresar a casa, me di cuenta que ya me había bloqueado. Y es que esta Nokia N-Gage realmente anda por los 1200, 1500 pesos así solita. Y como bien saben, nos costó tan solo 300 pesos. Y al probarla, me di cuenta de que no funcionaba. Posiblemente la persona la vendió así porque sabía que no servía. Y hay que ser realistas. Yo por esos 300 pesos no pensé que funcionara. Yo sabía que iba a necesitar reparación. De igual manera, si sabía que estaba descompuesta, se la hubiera comprado. Más que nada por refacciones, por yo que sé. Pero esta persona sí decidió ir por otro camino. Y al final me terminó bloqueando de Facebook. Incluso, ya revisando los videos, me di cuenta que siempre tenía cubierta la cara. Traía su casco de su moto, nunca se bajó, nunca apagó la moto. No lo sé. Pero bueno, seamos realistas. La consola se ve bastante bien. Su estética se ve buena. Y hay que recordar que la Nokia N-Gage fue el primer dispositivo en combinar un teléfono móvil con una consola portátil. Por lo cual realmente es historia de los videojuegos. Les repito, aunque hubiera sabido que estaba descompuesta, la hubiera comprado. Más que nada porque tengo previsto pronto sacar un especial de la Nokia N-Gage. Pero bueno raza, siempre hay que estar al pendiente que no sea de perfiles nuevos, que tengan buena calificación en el Marketplace. Yo en este caso no chequé eso porque realmente no había pérdida. Esta consola para refacciones cuesta mucho más cara de lo que me costó. Vamos por la siguiente compra. Ahorita que estaba por Facebook, acaban de hacer esta publicación. Vean qué hora es y miren qué gráfica es. Es una GTX 1060 de 6 GB en tan solo 1,300 pesos. Aquí hablando con el chico, ya pudimos ahí negociar, quedar en esta plaza de aquí. Así que ahorita vamos a ir para allá. Solo que hubo una cuestión que pasó. Este, el vato me dijo algo así como. Amigo, perdóname. Me han ofrecido 100 pesos más del precio base. ¿Gustas ofertar un poco más de ello para priorizarte y cerrar la publicación? Y pues ya, tuve que ofrecerle 1,500 pesos. Total, ya es un offerton. Esto es uno de los riesgos que se corre al comprar en Facebook. Hay tantas personas interesadas que a veces te pueden ganar una buena compra. Por lo cual les recomiendo que hagan lo que yo le dije. Sí, te la compro, amigo. Pero cierra la publicación. Ponla como vendida. Y una vez ya la tenemos asegurada, ahora sí, vámonos para allá. Algunas horas después. Bueno, Rosa, les voy a resumir qué acaba de pasar. Te acaban de publicar. Esta gráfica que están viendo acá, la publicaron en 1,300 pesos. Y pues ahí, entre prisas y entre otra, nos quedamos de ver aquí cerquita. Entonces, pues venimos a hacer el trato. La verdad es que la gráfica se ve muy entera. Chéquenla. De ahorita está muy chingona. Chéquenla. Se ve bien enterita. Es una 1060 de 6 GB. Pero bueno, pues vamos para casa para ver si esto funciona. Eh, bueno, Rosa. Ya estamos aquí en la casa. Ya tenemos conectada la tarjeta gráfica. Así que vamos a hacer unas pruebas de benchmark. En esta prueba lo que hace es el software llevar a su máximo la tarjeta gráfica. Para poder apreciar las temperaturas de la gráfica, el procesador. Tener una prueba más exacta de el estado en el que está la tarjeta gráfica. Así que vamos a poner una prueba algo exigente. Y como pueden observar, aquí tenemos los FPS que nos están cargando. Son estos de acá. Y pues, esta es la temperatura del GPU. Del CPU no sé bien tanto. Como pueden ver, este es un servidor Xeon. Y tiene sus disipadores de fábrica. Por lo cual, las temperaturas de los procesadores pueden elevarse mucho. Pero, en cuanto a la temperatura de la tarjeta gráfica, vemos que está en unos 62 grados Celsius. Y en cuanto a FPS, nos está dando un promedio de 300 más o menos. La tarjeta gráfica realmente está en muy buen estado. Esto lo que hará es llevarla a su máximo, a sus máximas temperaturas. Porque está renderizando en tiempo real. La verdad es que cuanto a temperaturas, está perfecta. Ahora bien, la podríamos probar en cuanto a videojuegos. Pero, la conecté aquí simplemente a una computadora, a un servidor. Entonces, no nos daría tal cual las pruebas reales. Esta gráfica la compré más que nada porque mi compa Rulo Retrogamer estaba buscando una gráfica. Y dije, va, se la voy a cambiar. Entonces, en su canal y en sus directos, van a estar viendo qué tal rinde esa tarjeta gráfica 1060 de 6 GB. En estos días se las voy a estar entregando. Y ustedes verán qué tan buena compra fue. Pero bueno, sigamos con lo siguiente. Como sabrán, uno de mis pasatiempos favoritos es coleccionar videojuegos. Y la verdad es que sí, es que se requiere mucho dinero. Por eso les presento a Binomo. Esta es una plataforma donde podremos generar ingresos adicionales de manera intuitiva e inteligente. La aplicación es muy fácil de entender. Y lo mejor es que la podremos utilizar en cualquier dispositivo. Ya sea Android, iOS o PC. Y si usan mi código de promoción, obtendrán un más 50% de descuento en su depósito adicional. En mi caso, invertiré 100 dólares, que son aproximadamente 2.000 pesos mexicanos. Y diré que la gráfica subirá en un periodo de un minuto. Ahora solo toca esperar para ver los resultados. Y como ven, acabamos de generar 83 dólares en tan solo un minuto. Que son aproximadamente 1.600 pesos. Y por si se lo preguntan, esto lo podremos retirar en cualquier momento y sin demoras. Solo necesitan ser mayores de edad, porque esto siempre implica ciertos riesgos. Y si son nuevos en el mundo del trading, les recomiendo practicar en su cuenta demo. Ya que les darán 10.000 dólares para practicar todo lo que quieran. Solo recuerden abrir el enlace en la descripción de este video y el comentario fijado. Así mismo, como seguirá Binomo, donde les darán consejos y ciertos regalitos. Sin más dilación, sigamos con el video. Bueno, raza, como pueden observar, estamos en plena carretera. Observen y el clima, pues sí, se ve que va a llover. De hecho, ya está empezando a chispear un poquito. Pero eso no es pretexto para no cazar ofertón. Estaba revisando aquí en mi Facebook Marketplace y me apareció esta cosa. Un PlayStation 5 en tan solo 5.000 pesos. Y ya hablando por lo privado, me dijo, te lo puedo bajar hasta 4.500. Solo el tema es que es de aquí de Puente de Ixtla en Morelos. Y como saben, yo soy de acá de Ciudad de México. Así que nos vamos a tener que rifar un viaje de dos horas. Tan solo de ida y de regreso otras dos. Pero bueno, estábamos aburridos, queríamos manejar. Así que vamos a rifarnos. Dos horas después. Y bueno, raza, pues ya estamos aquí. Más para acá que para allá. Estamos a 15 minutitos. Ya manejamos aproximadamente por dos horas. Y pues bueno, vamos a ver qué concluye en todo esto. Sí me está dando un poco de miedo por una simple razón. Y es que sí estamos en medio de la nada. De vez en cuando, en una casita, obras o algo así. Sí da un poquito de miedo venir tan lejos donde nos conocemos. Pero bueno, a veces así salen los ofertones. Así que ahorita les informo cómo va todo este pedo. Como pueden ver aquí, en toda la carretera, sí se ve muy solo. Hay una que otra casa. Y venimos hasta aquí por una pinche consola. Tiene pinta que algo puede salir mal. Pero bueno, vamos a rifarnos. Por una Play 5. 5 mil pesos. La neta creo que vale la pena el camino. Pero el riesgo no lo creo. Aquí en el Waze nos marca que ya estamos a dos minutitos nada más. Observen. Ya estamos cerca. La neta creo que sí es de las mayores locuras que hemos hecho. Venir por una consola tan lejos. Ya manejamos alrededor de dos horas. Y estamos en medio de la nada. Siento yo que sea un pueblito. Nos da ventaja. Porque bueno, al menos siento yo que por ejemplo en la ciudad es más fácil. Que publiques una Play 5 y se te venda rápido y más en ese precio. Que son cinco mil pesos. Pero como estamos aquí en un pueblito, este, literal. Siento yo que por eso no se ha vendido. No hay mucha gente interesada a lo mejor como allá. Y pues bueno, es lo que nos va a jugar a favor. Hola, buenas tardes. A ver, ¿qué trajejo? Sí, algo. Le voy más a la carretera. Pero nada más. Pásale si quieres porque lo prendo. Va. Pásale. Una vez entrando a la casa del vendedor, la verdad es que se portó bastante amable. Incluso nos dejó probar la consola, revisar el control, absolutamente todo. Restauramos la consola ya que él tenía su cuenta y tenía pues algunas cosas ahí personales. Y al final la verdad me dio bastante confianza. Siento yo que en esta compra no hay ningún tipo de pierde. Y al final pasó una de las cosas que suele pasar a comprando cosas en Facebook. Nos cayó un ofertón. Como pueden ver en una de las esquinas tenía un montonal de juegos. PlayStation 4, PlayStation 2, PlayStation 1. Y al final nos llevamos un lote de juegos baratísimos. Eso fue la joya de este día. Y creo que gracias a eso valió la pena el viaje. Pero, ¿qué dicen? Se las enseño allá en la casa. Sin alburperros. Eh, bueno raza. Esta es la PlayStation 5 que compramos por tan solo 5 mil pesotes. Como es una consola de videojuegos, realmente no quería simplemente probarla aquí en el video y ya. Sino que la consola ya la llevo usando aproximadamente dos semanas desde que se grabó este video. E incluso pueden ver que ya tengo juegos instalados. GTA V, Fortnite, Spider-Man, el nuevo Zagboy. Bueno, el último que salió. Y por supuesto, la colección de Jak and Daxter. Que saben que a mí me gusta muchísimo. Son unos juegazos. Juéguenlo si no los han jugado. El competitivo de Dead by Daylight, la versión de PlayStation 5, también está chula en esta consola. Y a mi parecer, para ser una consola que costó tan solo 5 mil pesotes, una quinta parte, una tercera parte, perdón, de lo que cuesta nueva, realmente es una chulada. Créanme que actualmente, ahora que estoy grabando este video en junio de 2023, no se encuentran ni siquiera usadas a este precio. Ya que usadas en promedio, andan casi al doble, en 9 mil o 10 mil pesos, más o menos. Y si vieron el video con atención, nos llevamos estos juegazos. Los de PlayStation 2 para abajo, en un aproximado de 100 pesos. Y los de PlayStation 4 nos los llevamos en 150. Nos costó 150 pesos el Uncharted 4. Un juego que en lo personal nunca lo he jugado y le tengo unas ganas. Red Dead Redemption 2 para PlayStation 4, que es retrocompatible con Play 5. Y por supuesto, por 150 pesos, no podíamos dejar ir un GTA V. Ya para la colección, saben que a mi me gusta comprar los Jak and Daxter. Siempre los tengo, los tengo hasta para Play 5, güey. ¿Cómo no los voy a andar comprando para su consola original? Así que, pues sí, me los tuve que llevar. Estos de Play 2, junto con estos de Play 1, me costaron 100 pesos cada uno. Este, el PlayStation Underground de Jump Pack. Crash Bandicoot 2 para Play 1. Spider-Man igual, PlayStation 1. NASCAR 99. Feloni, pensé que decía pelón, casi parece. Feloni se llama. Y este, que al parecer es como de Nickelodeon, Team Rocket. Los juegos vienen en muy buen estado. Esto, Raza, simplemente me confirma que tú nunca sabes dónde te vas a encontrar un Offertone. Ya que íbamos buscando cosas de PlayStation 5 y nos terminamos llevando, pues, juegos de PlayStation 1. De su primera consola. Y la verdad es que están muy bien. En cuanto al lector de discos, les voy a dar un consejazo. Si quieren calar uno de PlayStation 5 y no tienen un juego de Play 5, este, vamos a aprovechar para ver si funcionan los de PlayStation 4. Este es el Uncharted. Recuerden que va al revés. Así. Y en unos momentos lo debería leer. Esperamos. Y ahí lo tenemos. Uncharted 4. En lo personal, yo ya jugué este juego en PlayStation 4. Y es una chulada. Si no han jugado ningún Uncharted, realmente para introducirse a este mundo de este tipo de juegos, el Uncharted 4 es una muy buena opción. Así que si ustedes nunca le han dado una oportunidad a un Uncharted, les recomiendo este juego. Además de que no necesitas saber la historia previa a los juegos anteriores. Tiene un número 4, pero realmente PlayStation lo desenvuelve muy bien. O más bien, Naughty Dog lo desenvuelve muy bien para que no ocupes información previa. Obviamente hay referencias. Incluso en este juego hay referencias de Jak and Daxter hoy. Por eso me mama este juego. Le hizo referencias a Crash Bandicoot, Jak and Daxter. La neta, es una chulada. Y si o si lo tienen que jugar, si lo juegan, ahí me comentan qué tal les pareció. Y si ya lo jugaron, igual comentenlo aquí abajito. Y bueno raza, este fue el resultado que tuvimos comprando una PlayStation 5 en 5 mil pesos, una tarjeta gráfica y por supuesto, la Nokia Eng. Realmente esta cacería del día de hoy fue bastante fructífera, porque compramos de todo. Si les gustaría que hiciéramos más cacerías de Facebook, más compras por el Marketplace, comentenlo. Y si simplemente quieren ver más Tianguis, pues seguimos con el Tianguis. Pero me gustaría saber su opinión, porque su opinión cuenta. Si les gusta este contenido, comentenlo aquí abajito. Y si no, también comentenlo. Y yo no me aguito raza. Y pues sirve de que yo ya no les traigo este tipo de contenido. Ya que este tipo de compras las hago muy a menudo, pero nunca las grabo. Si les gustaría que las empezara a grabar, pues díganmelo. Sin más dilación, yo soy Xpector, a.k.a. el dios de esta basura. Y nos vemos en un próximo video. Hasta otra. Soy el fucking good, de esto que llaman planeta. Donde ser diferente parece negligencia. Logran tener paz, pero la tienen con guerras. No hay misericordia si blasfemia es mi existencia. Hipócritas, no lo creen así humanos. Y el futuro es de ustedes, no lo dejen en mis manos. ¿O acaso es que ya lo olvidaron? Deja a Jesús en las higas y lo llenaron de clavos.